Continuamos con la parte final de la unidad 1 correspondiente a introducción a física de plasmas. El día de hoy vamos a ver el concepto de apantallamiento de Debye, que constituye otra de las propiedades del plasma. Vamos a comprender en detalle qué es exactamente este concepto. Primero que todo, asumamos viendo esta figura que tenemos el plasma y entonces nosotros llegamos y sumergimos en el plasma, metemos en el plasma dos electrodos, uno con potencial positivo y otro con potencial negativo. Entonces el plasma lo que va a hacer inmediatamente es que va a reaccionar y las cargas negativas van a acercarse donde tenemos el electrodo positivo y las cargas positivas van a acercarse al electrodo negativo. Eso es una tendencia característica del plasma. Siempre que se inserte o se establezca en el plasma un campo eléctrico externo, siempre va a buscar la manera del plasma de autoorganizarse para anular ese campo eléctrico. Eso es una propiedad del plasma. El apantallar los campos eléctricos. De momento estamos asumiendo un campo eléctrico DC. Más adelante, cuando veamos ondas en plasmas, veremos también que es posible que el plasma apantalle campos eléctricos alternos. Pero de momento aquí estamos considerando que el plasma logra apantallar, entiéndase eso, como anular, reducir un campo eléctrico DC, un campo eléctrico constante. Entonces, ese concepto es lo que nosotros llamamos apantallamiento de Dibay. Y el nombre no viene más que en honor a un científico. Pero lo que vamos a dar a entender con esto es que a partir de un cierto volumen de una esfera con un radio determinado, vamos a lograr apantallar los campos eléctricos que hayan en el plasma. Es decir, vamos a reducir, a eliminar, por decirlo así, ese campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a determinar el día de hoy es de qué depende ese radio de esa esfera imaginaria fuera de la cual ya los campos eléctricos constantes han sido apantallados por el plasma. Para hacer este análisis nos vamos a concentrar únicamente en la esfera positiva, perdón, en la esfera, sí, en la esfera positiva, que es la que tenemos aquí, la esfera positiva rodeada de electrones. Vamos a hacer el análisis concentrándonos en este que está aquí. Entonces, de nuevo, vemos con cuidado nuestra esfera, que yo la puse por aquí. Observen, tengo la esfera con carga positiva, con un potencial positivo rodeada por muchos electrones. Entonces, si yo definiera el cero en la posición en X, aquí voy a dibujar una raya para que esto se entienda mejor. Trazo una raya aquí que represente el X. Entonces, el cero del eje X corresponde al centro de la esfera cargada positivamente, lo que veríamos si nosotros midiéramos el potencial eléctrico, suponga por un momento que esta esfera se hace muy, muy diminuta, que se vuelve algo casi puntual. Entonces, en X igual a cero, rigurosamente, tendríamos el potencial debido a una carga puntual. ¿Cuál carga puntual? Pues esta, la carga positiva, ¿verdad? Y recordarán ustedes de los cursos de electromagnetismo, que el potencial de una carga puntual no es más que el valor de la carga, que en este caso es carga Q positiva, dividido entre 4 pi epsilon sub cero R, ¿verdad? Entonces, parto de que el potencial de esa carga, que asumo como puntual, es justamente ese. Pero si yo me voy, y aquí voy a cambiar de color, si yo me voy hacia mayores X, es decir, empiezo a alejarme de la esfera cargada, el potencial va a empezar a decrecer. Va a empezar a decrecer, puesto que yo me estoy alejando del punto de máximo potencial eléctrico, que es donde está la carga puntual, ¿verdad? Y entonces el potencial empieza a caer, a caer y a caer, consecuencia de que me estoy alejando en X. Pero este potencial no cae, como habitualmente cae un potencial de Coulomb, que es lo que uno ve en el curso de electromagnetismo, ¿verdad? Le dicen que el potencial cae como uno partido por el radio. Bueno, resulta que en este caso el potencial no cae rigurosamente así, cae mucho más rápido. ¿Por qué cae más rápido el potencial? Porque está rodeado de cargas negativas. Entonces, la presencia de esa densidad de cargas negativas hace que el potencial eléctrico, en función de X, es decir, conforme yo me alejo de la carga puntual, empiece a caer mucho más rápido que si fuera simplemente un potencial de Coulomb, que debería de caer como uno partido por R. Resulta que el potencial eléctrico guarda una relación con también el perfil de densidad, es decir, qué tantas partículas hay. Y también la densidad de partículas cae con la posición en X. ¿Por qué? Puesto que esto es positivo, esperaríamos que alrededor de la carga positiva tengamos muchos más electrones. Permítanme en un instante. Entonces, definitivamente, alrededor de la carga positiva va a haber una alta densidad de electrones y conforme nos alejemos, esa densidad de electrones va a empezar a decrecer y a decrecer. Eso nos lleva, y aquí sin demostrar, que la densidad de electrones va a seguir una relación exponencial y aquí la podemos ver. Aquí puse esto para recordar. Recordemos rápidamente, observen, tal vez está muy pequeñito, pero esta es la función Y igual E a la X y observen cómo cae, representado en azul. Bueno, pues yo lo que estoy tratando ahí es de este lado que está aquí, este lado, correspondiente al lado izquierdo de la esfera donde tengo los X negativos. La densidad cae con la función exponencial E a la algo donde ese algo es todo esto. y para efectos de nuestra representación aquí sería E a la X, solo que en este caso X es algo que depende de la carga, del potencial, de la constante de Bosman y la temperatura. Entendiendo esta densidad infinita como la densidad que yo voy a encontrar en el plasma cuando me alejo mucho, cuando me alejo mucho de esta carga positiva. Si yo midiera la densidad cuando estoy muy lejos de la carga positiva, la densidad va a ser N infinito. Entonces, definitivamente si el potencial cae, y vean que la densidad depende del potencial, si el potencial decrece, la densidad también decrece. Partimos de un potencial muy alto donde está la carga positiva y luego ese potencial empieza a caer, a caer, a caer, pero cae mucho más rápido que un potencial de Coulomb porque está rodeado de electrones, por eso es que cae mucho más rápido, ¿no? Y ese potencial va a caer de tal manera que afecta la densidad. Yo voy a encontrar mucha densidad alrededor y en la cercanía de la carga, pero conforme me aleje de la carga voy a ir encontrando menos densidad electrónica. Muy bien. Vamos a asumir en este escenario que la carga de iones permanece idéntica, perdón, la densidad de iones permanece constante. Ellos son tan másicos que su densidad va a permanecer prácticamente constante. Entonces, vamos a ver, tomamos, permítame un instante, un instante. ¡Gracias! 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 Continuamos. Entonces, les decía que estamos asumiendo un escenario donde la densidad de iones permanece casi que constante. los iones no se mueven mucho, ¿verdad? Ellos son muy másicos. Entonces, estamos considerando que la presencia de los iones en el espacio es uniforme y ellos no están teniendo ese tiempo para distribuirse de otra manera. Los que sí se están agrupando en torno a la carga positiva son los electrones que son menos másicos, entonces corren a apantallar esto. entonces para eso estamos asumiendo que la densidad de iones corresponde a esa densidad que vamos a encontrar en el infinito. Lo que queremos decir con eso es que definitivamente la densidad permanece de iones permanece constante. ahora si nosotros analizamos el cociente aquí voy a cambiar de color si analizamos el cociente de la carga por el potencial entre la constante de Bosman por la temperatura si vemos en una posición lejana en X como por ejemplo en esta aquí el potencial es muy pequeño entonces este potencial que tengo aquí es muy muy pequeño por lo tanto esta fracción empieza a hacerse pequeña empieza a hacerse pequeña justamente cuando nosotros nos alejamos nos alejamos de de X cuando nos alejamos de X el potencial empieza a hacerse más pequeño por lo tanto esta comparación de potencial partido constante de Bosman temperatura empieza a tomar un valor mucho menor que uno valor muy muy pequeño eso es importante tenerlo presente recuerden otra cosa importante que en una gráfica potencial versus posición podemos determinar la pendiente en distintos puntos y la pendiente en esos puntos que es la derivada aquí lo voy a representar sería la derivada del potencial respecto de X bueno si recordamos nuestros cursos de electromagnetismo el negativo de esa derivada es igual al campo eléctrico eso lo representamos como menos nabla potencial y esto es algo que se cumple para un campo eléctrico conservativo en este caso la derivada del potencial respecto de X es el negativo de eso es el campo eléctrico entonces observen que aquí la pendiente es mayor como la pendiente es la derivada pues claramente la derivada es mayor entonces el campo eléctrico es mayor esta pendiente es negativa por lo tanto y aquí voy a cambiar de color esta derivada es negativa pero hay un menos afuera entonces menos menos se hace más el campo eléctrico es positivo pero es muy intenso porque la pendiente es grande luego aquí tenemos una derivada o una pendiente mucho menor que la anterior y sigue siendo una pendiente negativa entonces de nuevo menos menos da más el campo eléctrico es positivo pero tiene un valor de campo eléctrico más pequeño porque hay menos pendiente y si nos vamos por acá por acá vemos que la pendiente que es la derivada del potencial respecto de x es más pequeña pero a la vez es negativo entonces sigue siendo un campo eléctrico positivo pero el campo eléctrico decrece si seguimos adelante vayámonos por acá digamos voy a exagerar un momento que saco la pendiente por acá observen que ya muy a lo lejos o puntualmente casi en esta posición x la pendiente se hace cero si la pendiente se hace cero el campo eléctrico se hace cero el campo eléctrico se hace cero entonces llega un momento donde a una cierta distancia de la carga puntual el campo eléctrico desaparece por decirlo así se hace insignificante llamamos a esa distancia donde el campo eléctrico se anula la llamamos lambda sub D mayúscula y es lo que se conoce como longitud de divay entonces la longitud de divay es esa distancia a partir de donde tenemos esa carga inmersa en el plasma que nos está generando un campo eléctrico esa distancia a partir de la cual ya ese campo eléctrico ha sido apantallado por el propio plasma al final el que anula este campo eléctrico presente aquí presente por culpa de esta carga positiva quien lo anula quien lo apantalla es el plasma mismo reaccionando por decirlo así mandando electrones a que abracen la carga positiva y con esa reacción logra apantallar logra anular el campo eléctrico entonces eso es lo que llamamos longitud de divay y esa distancia a partir de la cual ya ese campo eléctrico uniforme ese campo eléctrico constante dicho más bien ese campo eléctrico DC ha sido apantallado por completo y eso es lo que me interesa que recuerden eso es lo que queremos demostrar aquí voy a ahorrar entonces recordemos algunas cosas primero recordemos y aquí voy a poner en rojo recordemos la ley de Gauss en como una divergencia habrá nabla.e igual a densidad de carga entre épsilon sub cero de forma diferencial no de forma integral sino de forma diferencial y recordemos que en un campo eléctrico conservativo nosotros tenemos que el campo eléctrico es igual al negativo de nabla.potencial eléctrico esto se cumple siempre en un campo eléctrico conservativo si José Antonio Céspedes disculpe el operador nabla nada más corresponde a aplicar la derivada de todos los componentes de lo que está la par verdad si mal no recuerdo si el operador nabla es un vector y usted lo da en función de las coordenadas que usted esté usando ahora si fuera x y z o si son coordenadas cilíndricas o si son coordenadas esféricas si fueran coordenadas cartesianas el operador nabla sería derivada de x en la dirección de x vector más derivada de y en la dirección de y vector más la derivada de z en la dirección de z vector esta es la definición del operador nabla o sea estoy derivando el potencial en la coordenada x luego en la coordenada y y luego en la coordenada z entonces esto lo que me está diciendo es que el campo eléctrico lo voy a obtener a partir del cambio del potencial con x con y y con z que era lo que estábamos con mucho gusto lo que estábamos viendo antes que estábamos asumiendo un cambio de potencial solo en x en el caso anterior puntualmente era en x nada más estábamos asumiendo que el potencial solo existía en x muy bien ahora entonces si nosotros partimos de la ley de Gauss en forma diferencial que es esta observen la copio aquí y ahora sustituyo el campo eléctrico pero yo sé que el campo eléctrico es esto entonces estoy sustituyendo el campo eléctrico por menos nabla fi como es un producto escalar sería nabla punto nabla el menos sale afuera pero nabla punto nabla me da nabla cuadrado si de nuevo asumimos que el potencial solo está cambiando en x entonces esto se convierte en una segunda derivada respecto de x insisto que aquí estamos considerando que el potencial solo está cambiando en x no hay cambio en y no hay cambio en z entonces esto como un todo se convierte en la segunda derivada del potencial respecto de x ahora nos preocupamos vean aquí arriba en la definición de la ley de gauss nosotros tenemos densidad de carga partido epsilon sub cero bueno aquí omití mencionar lo siguiente voy a ponerlo en otro color vamos a ver este este epsilon sub cero de aquí lo voy a pasar a multiplicar acá por eso es que aparece aquí simplemente para quitarlo y dejo solo la densidad de carga ¿cómo obtengo yo la densidad de carga? la densidad de carga yo la obtengo restando ambas densidades la densidad de electrones menos la densidad de iones que eso me da la cantidad de partículas por unidad de volumen y eso lo multiplico por la carga elemental observen que lo que yo tengo aquí no es más que carga por n más carga por n sub i o sea lo que estoy haciendo es simplemente sumando cargas cuánta carga positiva tengo más cuánta carga negativa tengo y eso me da la carga por unidad de volumen porque recordemos ¿por qué digo unidad de volumen? porque la n en fin perdón esa n está muy fea la n por definición y esto no lo olviden la n siempre una n minúscula la vamos a entender como partículas partido metro cúbico siempre una n minúscula es partículas partido metro cúbico entonces si la n yo la multiplico por la carga elemental lo que estoy haciendo es cuántas partículas por la carga que tiene cada partícula dividido entre la unidad de volumen entonces eso me da carga total partido por unidad de volumen carga partido por unidad de volumen es densidad de carga y entonces yo lo que lo que obtengo es ro que es la densidad de carga ro por definición es carga partido unidad de volumen eso es ro y aquí lo teníamos ro es lo que necesitamos entonces la densidad de carga la obtenemos simplemente sumando cuánta carga por unidad de volumen tenemos positiva más cuánta carga por unidad de volumen tenemos negativa y eso nos da la densidad de carga total ¿qué sería lo ideal en un plasma? que la densidad de carga total sea cero pero resulta que cuando tenemos alguna inestabilidad como el movimiento armónico o alguna carga que hemos sumergido como lo hicimos ahora pues se da una densidad de carga diferente de cero que es el caso que tenemos aquí ¿verdad? tenemos una densidad de carga diferente de cero ¿por qué? porque se sumergió una carga positiva y eso hizo que los electrones se fueran a abrazar la carga positiva distribuyendo las cargas de forma diferente otra cosa que vamos a hacer aquí y insisto en esto vamos a asumir que la densidad de iones permanece constante y va a ser equivalente a la densidad en el infinito si yo midiera la densidad en el infinito eso va a corresponder a la densidad de iones y lo que estoy diciendo simplemente con esto es que la densidad va a permanecer uniforme indistintamente de la posición muy bien si nos vamos a la función de distribución de velocidades recuerden que u es la velocidad y esto me dice cómo se distribuyen las velocidades cuando yo estoy cerca de la carga cuando esos electrones están cerca de la carga positiva ellos tienen energía cinética dado por esto y a la vez tienen energía potencial eléctrica porque están expuestos a un potencial eléctrico entonces aquí yo lo que estoy haciendo es sumando la energía total de los electrones los electrones tienen energía cinética pero a la vez en la región donde están tienen energía potencial también entonces estoy sumando ambas energías y eso lo estoy partiendo por la constante de Bosman temperatura bueno seguimos adelante vamos a ir aquí paso a paso esto es más fácil de lo que parece primero si yo tengo la función de distribución que es esta que acabo de hablar que considera la energía cinética y que considera la energía potencial eléctrica a la que están expuestos esos electrones que están cerca de la carga positiva sabiendo yo que la densidad de partículas la obtengo integrando desde menos infinito hasta más infinito la función de distribución entonces si yo tomo esta función de distribución y la meto aquí y resuelvo esa integral que no lo vamos a hacer la densidad que obtengo para los electrones sigue esta relación que observan aquí insisto lo que tengo que hacer es tomar la función de distribución meterla aquí integrar de menos infinito a más infinito y voy a obtener este resultado que es el que les mostraba antes donde yo les decía que la densidad sigue una relación de manera exponencial entonces esta relación me está diciendo a mí que la densidad de electrones desde donde tengo la carga positiva hacia afuera va a ir variando con el potencial eléctrico va a ir variando con el potencial definitivamente si el potencial cae la densidad cae entonces y en el momento que el potencial se hace cero que es cuando ya me alejo mucho la densidad de electrones termina siendo la densidad en infinito porque quedaría e a la cero que es uno entonces cuando el potencial desaparezca la densidad de electrones termina siendo la densidad en el infinito y recordemos que para el caso de densidad de iones estamos asumiendo que esa densidad permanece constante lo que está cambiando nada más es la densidad de electrones es lo único que está cambiando porque ellos se fueron a abrazar la carga positiva y ellos están ahí cerca de la carga positiva mientras que los iones están ahí son tan pesados que ellos se mantienen más o menos en el mismo lugar y por eso su densidad no cambia entonces retomando lo que teníamos antes epsilon sub cero por la segunda derivada respecto de x del potencial y la densidad de carga todo esto que está aquí es la densidad de carga y ya dijimos que se calcula con las densidades entonces yo lo que puedo hacer es tomo que la densidad iónica es la densidad en el infinito y la sustituyo aquí observen y sustituyo la densidad de electrones que sé que sigue esta relación entonces observen simplemente estoy sustituyendo sé que la densidad de electrones sigue esta relación la sustituyo y sé que la densidad de iones es igual a la densidad infinito voy a cambiar de color aquí para que esto se vaya viendo mejor entonces ahora el menos c sigue ahí pero estoy viendo que me queda n infinito n infinito sale a factor común y entonces me queda 1 menos la exponencial 1 menos la exponencial nada más saqué n infinito de n infinito al factor común muy bien ahora qué vamos a hacer aquí bueno utilizamos una serie de Taylor la serie de Taylor para e a la x observen que la tengo aquí 1 más x partido de 1 factorial más x al cuadrado partido 2 factorial vamos a usar hasta orden 2 entonces el orden 3 lo eliminamos y vamos a expandir este e a la todo esto voy a cambiar de color este exponente de aquí va a ser x va a ser este x este x de aquí entonces me quedaría me quedaría 1 aquí está 1 menos menos y pongo la expansión de e a la x que sería 1 más x partido de 1 factorial recuerden ustedes que todo esto era x más 1 partido 2 vectorial que es 2 me queda el 1 medio de ahí por x al cuadrado pero x cuadrado es todo esto muy bien entonces ya puse la expansión de e a la x van a ver en lo que se va a convertir esto pasamos a la siguiente entonces vuelvo a copiar vuelvo a copiar esto tal cual pero antes de pasar noten lo siguiente aquí queda más 1 menos 1 entonces este se va a ir con este luego este menos entra aquí y este menos entra aquí quedando esto negativo y esto negativo pero aquí afuera hay un negativo entonces tenemos que considerar eso vamos a ver considerando todo eso llegamos a esta expresión vean que los negativos ya no están por lo mismo que les mostré ahora y no estamos considerando más que el orden 2 les explico por qué no se está considerando más que el orden 2 y aquí tengo esto vean que esto es muy importante que lo entiendan esto que yo llamo el x esto que yo llamo el x es esto que está aquí y entonces a mí lo que me interesa es analizar esta expresión cuando el potencial tiende a cero observen esta gráfica el potencial va cayendo 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 entonces cuando ya va por aquí el potencial ya prácticamente se hace cero con lo cual este término en tanto yo me aleje más en x este término que lo lo represento como esa x tiende a un valor mucho menor a 1 entonces como es menos que 1 ese valor x elevado al cuadrado o ese valor x elevado al cubo se hace pequeño aquí yo tendría x al cuadrado y aquí tendría x al cubo entonces x al cubo es un término muy muy pequeño y x al cuadrado es un poquito más grande pero el verdaderamente importante significativo va a ser este porque x al cuadrado de algo menor que 1 es algo muy pequeño y x al cubo de algo menor que 1 es algo muy pequeño entonces uno lo que hace es sabiendo que esto como un todo es menor que 1 elevado al cuadrado o elevado al cubo se vuelve algo insignificante entonces descarta este y descarta cualquier orden mayor a 2 entonces lo que nos queda es transcribimos esto aquí y copiamos esto observen pongo n infinito multiplico carga por carga me da carga al cuadrado y constante de Bosman temperatura y pongo este potencial por aquí afuera bueno esto que tengo aquí voy a cambiar de color esto es una ecuación diferencial observen que es una ecuación diferencial del potencial donde aquí lo que tengo es la segunda derivada del potencial y aquí tengo el potencial como tal entonces si yo resolviera esta ecuación diferencial si encuentro la solución de esa ecuación diferencial la expresión que sería la solución sería esta y la solución lo que me dice es cómo cambia el potencial con x claro eso es lo que tengo yo representado aquí cómo cambia el potencial con x entonces esta ecuación de aquí si yo la graficara me daría esta caída de potencial con x donde este potencial q sub 0 es el potencial de la carga puntual que está en x igual a 0 porque aquí justo en x igual a 0 el potencial es el potencial de una carga puntual entonces seguimos ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar este voy a cambiar de color aquí para que se note más voy a agarrar este epsilon sub 0 lo paso aquí a dividir con lo cual queda esto y el n infinito por el cuadrado por un tema de acomodo lo voy a pasar abajo abajo de esto entonces me queda así resulta que esto que estoy encerrando en verde tiene unidades de metro cuadrado entonces yo a todo eso encerrado en verde le voy a llamar lambda sub d elevado al cuadrado y lambda sub d elevado al cuadrado tiene unidades de metro cuadrado de tal manera que si yo tomo lambda y le saco raíz siendo lambda esto la raíz de esto encerrado en verde va a tener unidades de metro entonces lambda como tal es una distancia lambda como tal es una distancia si usted corroborara unidades se va a dar cuenta que esto va a dar metro cuadrado si yo lo definí como lambda d cuadrado entonces eso sería metro cuadrado pero si yo saco raíz a eso voy a obtener algo que tiene dimensiones de longitud entonces esto que tengo aquí es lo que vamos a llamar la longitud de divide la longitud donde el campo eléctrico a partir de la cual el campo eléctrico se apantalla se anula se reduce por decirlo desaparece después de esa distancia ya el campo eléctrico ha sido apantallado por el plasma y entonces para terminar me devuelvo aquí con la idea de que lo que estamos encontrando es justamente esa distancia desde donde tengo la carga puntual que está generando un campo eléctrico cuánto es o cuánto tiene que ser esa distancia para que cuánto tiene que ser esa distancia para que ya el campo eléctrico y dicho de otra manera el potencial eléctrico sea cero después de esa distancia ya si yo estoy por aquí y tengo un medidor de potencial eléctrico o de campo eléctrico no voy a medir ningún campo eléctrico debido a esta carga puntual pero si yo me meto para una distancia menor a lambda d y estoy por aquí y me paro ahí con un medidor de potencial eléctrico o de campo eléctrico voy a medir un campo eléctrico pero si yo ya estoy más lejos que esa distancia llamada longitud de 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 y no voy a medir campo eléctrico ya el campo eléctrico ha sido apantallado por el mismo plasma y eso es una propiedad del plasma apantallar campos eléctricos DC eso es una propiedad del plasma como tal eléctrico loéctrico 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 Gracias.